Tanto tiempo Se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Y yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña Yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevará sabor a mí Sabor a mí Y yo no tengo que ver Amor a mí Amé en la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amé. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Amé. 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 Juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Amor, dulce amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, dulce amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, dulce amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, dulce amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, dulce amor, dulce amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, 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 amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma, amor, amor. Nació del alma, amor, amor.